Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del canal El Mundo de Virginia, donde exploramos el fascinante mundo de la numismática. Hoy tengo en mis manos una pieza muy especial, una moneda de dos céntimos de 1870. Sí, una joya histórica del gobierno provisional de España. Si eres un amante a la historia o un coleccionista de moneda, quédate, porque vamos a descubrir todos los secretos que guarda, esta pequeña pieza. Para entender la importancia de esta moneda, primero necesitamos un poco de contexto histórico. La moneda fue acuñada en 1870 justo después de la abdicación de la reina Isabel II y en medio de un periodo de transición política conocido como el gobierno provisional. Este fue un momento clave para España cuando se buscaba estabilizar el país y reformar el sistema político. Esta pieza de dos céntimos de bronce fue una de las monedas más pequeñas en circulación en aquel entonces. Seguro te preguntarás, ¿qué es lo que la hace tan interesante? En el anverso encontramos la figura alegórica de Hispania, que representa a España. Ella está sentada con una rama de olivo símbolo de paz mirando hacia el futuro esperanzador. Hispania es la personificación nacional de España surgida durante la república romana. Alrededor de la moneda se observa la leyenda 2 gramos LM, que son las iniciales del grabador Luis Marchogni Ombrón, y el año de acuñación 1870. El diseñador fue Luis Pañuel Méndez. En el reverso se observa un león rampante apoyado en un escudo ovalado de España dentro de un círculo de cuentas. León rapante, león heráldico, simboliza tradicionalmente coraje, nobleza, realeza, fuerza, majestuosidad y valor, porque históricamente el león ha sido considerado como el rey de las bestias. Aparece la leyenda 500 pesetas en kilogramos, OM, 2 céntimos, grabador Luis Marchogni Ombrón, y diseñador Luis Plañuel Méndez. Otras características técnicas de la moneda. País emisor, España. Período gobierno provisional. Tipo de moneda, moneda circulante normal, año 1870, valor 2 céntimos, unidad monetaria pesetas. Composición bronce, peso 2 gramos, diámetro 20 milímetros, grosor 1,7 milímetros, forma circular. Casa de la moneda, marca de seca de la casa de la moneda de Barcelona, la seca España. Canto liso, desmonetizada, el 20 de octubre de 1941. Si te has preguntado, ¿qué valor tiene la moneda de 2 céntimos de España del gobierno provisional del año 1870? Según el portal web numismático Foronom, el precio oscila, entre los 2,39 euros y los 58,02 euros, dependiendo de su estado de conservación. Este precio que solo sirva como una orientación, no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Estas monedas son piezas de interés para los coleccionistas y su valor depende de su estado de conservación, desde circuladas hasta en condiciones sin circular. Monedas en buen estado pueden tener un valor moderado, aunque no suelen ser extremadamente raras. Sin embargo, las de calidad excepcional o con particularidades como horreros de acuñación pueden alcanzar precios más elevados. Lo más interesante es que aunque estas monedas se acuñaron en grandes cantidades, encontrar una en excelente estado de conservación no es tan fácil, y aquí es donde los coleccionistas entran en juego. El valor de esta moneda varía dependiendo de su condición. Un ejemplar muy gastado puede valer solo unos pocos euros, pero una moneda bien conservada puede alcanzar un valor mucho mayor en el mercado numismático. Incluso algunas monedas con errores de acuñación son especialmente muy buscadas. Si tienes una de estas monedas y estás interesado en saber su valor exacto, te recomendaría que la llevaras a un experto en numismática, para que la evalúe en función de su estado de conservación y otras características específicas. Si tienes una de estas monedas o estás pensando en adquirirla, aquí van algunos consejos. Asegúrate de guardarla en un lugar seco y protegido. Evita manipularla directamente con las manos para no dañar su superficie. Y si es posible, consérvala en un estuche especial para monedas. Si te has preguntado, ¿dónde puedo vender una moneda de dos céntimos de España del año 1870? Para vender una moneda de este tipo, puedes considerar las siguientes opciones. Busca tiendas especializadas en numismática en tu ciudad o región. Estas tiendas compran y venden monedas de colección y pueden estar interesados en adquirir tu moneda. En plataformas como Mercado Libre, eBay o Todo Colección, permiten vender monedas directamente a coleccionistas. Publica fotos claras de las monedas y proporciona detalles sobre su estado y año de emisión. Puedes unirte a grupos de coleccionistas de Facebook u otras redes sociales dedicadas a la numismática. Ahí podrías encontrar interesados en comprar tu moneda. Algunas casas de subastas organizan eventos específicos para la venta de monedas y objetos de colección. Investiga si hay alguna en tu área que pueda incluir tu moneda en una subasta. Si en tu país o ciudad se organizan ferias de numismática es una excelente oportunidad para vender tu moneda directamente a coleccionistas interesados. Asegúrate de investigar un poco sobre el valor de la moneda antes de venderla para asegurarte de recibir un precio justo por ella. Esta moneda y otras similares están a la venta en el portal web Todo Colección por el usuario Las Cositas de mi Abuelo. Si están interesados en adquirirla, no duden en contactarme. En resumen, la moneda de dos céntimos de 1870 no solo es un objeto de colección, sino también una ventana al pasado de España. Si tienes la suerte de encontrarte una o ya tienes una en tu colección, asegúrate de cuidarla bien. Como se puede observar, las monedas no son solo piezas metálicas. Son portadoras de historia, cultura y valor. Las monedas y billetes son pequeñas clases de historia que llevamos en los bolsillos. Si nos detenemos a mirar cada moneda que pasa por nuestras manos e indagamos un poco, aprendemos de la historia de cada país. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática. Espero que les haya gustado este recorrido por la moneda de dos céntimos de España del gobierno provisional del año 1870. Una moneda muy interesante y codiciada por los coleccionistas, que tiene su propia historia y características que la hacen únicas y sobre todo muy valiosa. Si te ha interesado este contenido, no olvides darle un like, dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Nos vemos de nuevo en este canal El Mundo de Virginia como cada martes, jueves y domingo. Hasta la próxima y seguimos explorando.